¡Muy buenas chavales! Soy Rayo19 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Citra Rayitos Y bueno, antes de empezar con la review decir que han salido un montón de cosas Pero bueno, quería comentar algo y es que últimamente hay mucha gente que se queja de que no encuentra diferencias De que subo muchos Citras, de que no se aclara, etc, etc Y Rayitos es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pero también es verdad que está entrando mucha gente nueva al canal y no lo sabe Y es que Citra depende en el 70% o en el 80% del PC que tengáis, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo muy rápido Imaginaos que sale un juego en 720p y vosotros lo jugáis en 720p, ¿vale? Y lo podéis jugar y tal y tal Pero de repente sale el mismo juego en 1080p y vuestro PC no permite jugar a 1080p, ¿vale? Entonces vosotros lo que no podéis es ir al que ha creado el juego decirle Eh, tío, es que no puedo jugar tu juego en 1080p, no noto la diferencia, me va más lento en 1080p, no sé qué Simplemente lo que te dirá es que tu PC no tiene los requerimientos para jugar a tope Esto me está pasando a mí, por ejemplo, en Rubio Omega y Zafiro Alpha Es verdad que en Rubio Omega y Zafiro Alpha las últimas versiones tienen más FPS Pero yo no lo puedo comprobar, ¿por qué? Porque el procesador de mi PC no da más de sí, ¿vale? Entonces es algo de lo que se queja mucha gente Pero tenéis que saber que la gráfica, el procesador, el tipo de PC que tengáis Todo eso influye a la hora de correr Citra Entonces si no notáis diferencias o lo que sea Puede ser también por vuestro PC o porque no tengáis las cosas bien actualizadas Entonces, como ya sabéis, está todo resuelto en mi canal Otro tema del que también se ha quejado mucha gente Es el de que subo muchos Citra y no se aclara Y todos los días descarga nuevos Citra Y que descarga los Citra y pierde cosas, etcétera, etcétera Entonces deciros, rayitos, yo para algo los testeo y os subo la review antes O sea, yo para algo los testeo y os digo Mira, este a mí en mi PC me va mejor en esto Este trae esto, este trae lo otro Lo que pasa es que el 90% de vosotros, ¿vale? No digo todos, pero el 90% de vosotros ni siquiera está escuchando esto Simplemente entra en el vídeo, abre la descripción y no sabe ni qué Citra descarga O sea, hay muchísima gente que me pregunta incluso que Gente que, por ejemplo, yo he subido el vídeo de Pokémon Versus Y en la descripción ponía el emulador que usaba, cómo descargarlo, etcétera, etcétera Y gente que me pregunta, enseguida ha habido como dos o tres personas preguntándome que qué emulador uso Pues está en la descripción todo bien explicado Entonces lo que pasa es que con estos vídeos es normal Pero con estos vídeos tutoriales muchas veces la gente no tiene paciencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente abre la descripción y empieza a descargar Citra Si no se aclara y pierde cosas, etcétera Entonces yo para algo estoy a lo mejor dos horas o dos horas y media Testeando todos los Citra, viendo las cosas nuevas que vienen Viendo en qué juego me va mejor, si en Rubio, Omega, Zafiro, Alpha, si trae cosas nuevas Entonces, rayitos, hay que mirarse la review o si no os arriesgáis a eso, ¿no? Os arriesgáis a eso porque luego hay muchos comentarios de No, tío, es que no noto diferencia, es que no sé qué Citra bajarme, es que no sé qué Pues yo os estoy haciendo la review y lo que pasa es que si no la veis Pues es normal que no os aclaréis, ¿no? Para algo yo la hago y os explico cada Citra lo que trae, ¿no? También me decís que subo Citra sin diferencia y no es verdad En todos los Citras podéis ver todos los vídeos de todos los Citras, en todos hay una diferencia La diferencia de que se han quitado los fallos de Citra, que es algo que muchos me pedíais Que hay más FPS, que a lo mejor os traigo un truco nuevo Que ya podemos hacer fusiones, que ganamos estabilidad Entonces todo eso son diferencias, que a lo mejor no lo notáis un montón Vale, no lo notáis un montón, pero yo ya lo explico en el vídeo Yo en el vídeo ya digo, notaréis un poquillo más de FPS, pero tampoco mucho O, por ejemplo, Rubio, Mega, Zafiro, Alpha, tampoco notaréis mucha cosa Entonces, bueno, rayitos, dicho todo esto, ¿vale? Ya sé que la gente que se queja ni siquiera ha escuchado esto O sea, la gente que se suele quejar ni siquiera escucha esto O a lo mejor, no sé, le da rabia que nuestra familia de rayitos crezca Y nos queramos tanto y seamos los mejores Entonces, bueno, no sé, ¿no? Pero simplemente quería aclarar todo esto, ¿vale? Ya que he visto algunos comentarios en los últimos vídeos y demás Así que quería dejarlo bien claro Y bueno, en las últimas horas han salido 4 citras jugables Han salido 4 citras que van bastante bien Entonces yo os los dejaré todos en la descripción Por si tenéis curiosidad Oh, Raji, qué malo eres dejándonoslo todos en la descripción Por si tenemos curiosidad para probarlo No hagas eso, mejor deja solo el que a ti te vaya bien Entonces, bueno, deciros que los últimos dos oficiales Estos dos no tienen gran diferencia O sea, siguen con a lo mejor un poquillo más de FPS A lo mejor un poquillo más de cosa Pero no tienen gran diferencia Puede ser que a lo mejor tengan un poquillo más de estabilidad Y ha salido una versión china que más de lo mismo, ¿no? O sea, los estuve probando en Rubio Omega, Zafiro Alpha Y en Pokémon Sol y Luna Y deciros que no he notado mejor FPS Ni mejores transiciones, ¿vale? También deciros que en Pokémon Sol y Luna Después de la versión CR19 Pues ya el tema de la velocidad es difícil de mejorar Simplemente tienen que mejorar el tema de las transiciones, ¿vale? Es como, no sé si os acordáis Los que seáis más antiguos en el canal En Rubio Omega y Zafiro Alpha En los citras llegamos a un punto En que ya lo notábamos por las transiciones Ya en correr y todo eso No lo notábamos, lo notábamos más que nada en las transiciones Ya hemos llegado a un punto en Sol y Luna Que es básicamente lo mismo, ¿vale? Con el CR19 Que os subí la última vez En mi PC Tiene una velocidad ya perfecta Incluso lo podéis haber visto En el capítulo que he subido hoy de Rayylock Que no perdérselo Que está súper chulo En el capítulo que he subido hoy de Rayylock Veis como juego una hora y pico, ¿vale? O sea, juego 30 minutos O 30 y pico minutos de episodio Más unos 40 minutos que estuve antes Porque se me borró la partida, etcétera, etcétera Bueno, todo eso lo explico en el episodio Entonces, bueno, ¿qué cosas nuevas Así interesantes salen en los últimos 5? Perdón No han salido 4 Han salido 5 Vale, el primero sería este, ¿no? El Citra GCCQ29 Bueno, Rayitos Perdonad Habréis visto un pequeño corte Pero es que estuve fusionando cosas y demás La verdad que estuve anoche como unas 2 horas O por ahí fusionando Citras Para ver si podía cambiar algunas características De unos y otros Mejorar la velocidad, etcétera Pero no conseguí nada Y por culpa de fusionar Citras, etcétera Pues borré uno de ellos ¿Vale? Borré uno de ellos sin querer Así que, bueno Aquí está el que os quería enseñar Vamos aquí simplemente Vamos aquí Esto ya os lo sabéis de memoria, ¿vale? Seleccionar carpeta Y vamos a... Vamos a Pokémon Sol y Luna Y lo que trae es simplemente este Citra O sea, va bastante bien de velocidad Y todo eso, ¿vale? Vamos a Configure Input Restore defaults Bien, bien, bien Entonces, va bastante bien de velocidad Y todo eso Viene en la línea de los últimos Citras Sin fallos gráficos Conforme he dicho Buena velocidad, etcétera Pero lo que trae curioso Es esto, ¿vale? Esto sé que tampoco es una gran cosa Pero fijaos que podéis ponerle El color que queráis al fondo, ¿vale? Conforme queráis de la escala, etcétera, etcétera Podéis ponerle el color al fondo del Citra El que vosotros queráis, ¿vale? Sé que es una tontería Sé que es bastante curioso Pero bueno Es un avance Entre comillas Digamos que es un avance, ¿vale? Ahora pasaremos a un avance de verdad Pero simplemente, pues Fijaos que va bastante bien Os lo dejaré en la descripción Tiene incremento de FPS en algunos juegos Así que por lo que he podido investigar y tal Tiene aumento de FPS en algunos juegos Igual os sirve mejor en roza y tal Pero ya deciros que más rápido que el CR19 No va, ¿no? Entonces ver que va a una buena velocidad y tal Que va así bastante bien Entonces podéis cambiarle el fondo y todo eso, ¿no? Está bastante bien este Citra Últimamente con el Limit Frame Rate Ya el audio va más o menos bien y tal O sea que bastante chulo Bastante estable por lo que a mí me ha ido Así que los curiosos, ¿vale? Los que no os funcionan otros Citras Os lo dejaré en la descripción Y probáis este a ver qué tal os va, ¿no? Ya os digo que no notaréis una mejora de velocidad Del CR19 En transiciones ni nada Pero bueno, está curioso Le puedes cambiar el fondo Y pues es un detalle No es un detalle que han añadido, la verdad Así que bueno, rayitos No voy a hacer más review de este Citra Y vamos a pasar con lo que verdaderamente nos interesa Y es que ayer Poxle Sé que muchos lo conoceréis Muchos me lo dijisteis por los comentarios Sacó un Citra donde el audio va perfecto, ¿vale? Entonces bueno, eso de perfecto Me gustaría matizarlo un poquillo A ver, vamos a esto Lo de siempre Vamos a Select Game Directory Elegimos los juegos Seleccionamos la carpeta Vamos a darle al Pokémon Luna Simplemente para que eso se guarde Y fijaos que el audio A ver, ahora os lo pondré Ay, ¿por qué saco el Bandicamp? Dios mío Vale El audio ahora os lo pondré Vamos a cerrar esto Dios mío, ¿vale? Tranquilidad Ay, vale Vamos con una partida de Pokémon Sol y Luna Para que comprobéis Bueno, con una partida de Pokémon Luna Mejor dicho Para que comprobéis La velocidad Y cómo se escucha Este Muchos me preguntáis Cómo pasar Cómo pasar una partida De un Citra a otro Pues mira Así lo tenéis Lo he explicado mil veces Pero bueno Lo vuelvo a explicar Así que bueno Vamos a probar el Pokémon Luna Ahí está Volvemos a hacer eso Ya que como no hemos entrado en el juego Pues no se guarda Por eso había entrado antes Pero bueno Es que el sonido era un poco Irritante Seleccionamos carpeta Vamos a Pokémon Luna Y vamos a apreciar el sonido ¿Vale? Entonces Deciros que el sonido Se escucha bastante acelerado Pero me ha dicho Poxle Fijaos el sonido Cómo se escucha O sea Se escucha El sonido súper bien Fijaos que es un avance También a mí me va Bastante bien de velocidad O sea Va un pelín menos Veloz Que el CR19 Pero sí que va Bastante bien de velocidad ¿No? Va bastante bien de velocidad Y tal Y fijaos en el sonido O sea Que se escucha Prácticamente perfecto Madre mía Me he tenido que meter Por dentro de la pared Se escucha Prácticamente perfecto ¿Vale? Lo único que En temas de batalla Y en las rutas Se acelera un poco Ya que no tiene El limit frame rate ¿No? Entonces bueno De todas maneras Me ha dicho Poxley Que está Que está intentando Mejorarlo Que está intentando Sacar una versión Con limit frame rate Etcétera Entonces fijaos Que de velocidad Va bastante bien La verdad No me puedo quejar De velocidad De velocidad Va bastante guay Pero el sonido Sí que se acelera Un pelín ¿Vale? El sonido Sí que se acelera Un pelín Entonces bueno Supongo que eso Con un limit frame rate O activando el Vsync Entre comillas Pues se arregla un poco Pero ya os digo Que Poxley Seguramente tendréis Su canal en la descripción Saque una nueva Versión ¿Vale? Saque una nueva versión Con limit frame rate Y con el audio Mejor ¿Vale? Mejor optimizado Porque ahora mismo Se escucha a mil por hora ¿Vale? Ahora mismo se escucha A mil por hora Pero fijaos que el emulador Va bastante bien No sé la estabilidad Que tendrá Porque tampoco Lo he estado probando Muchísimo tiempo He estado como jugando 15 minutos En Rubio Omega Zafiro Alpha Y en Pokémon Sol y Luna Y no sé sinceramente Si tiene mejor estabilidad Peor estabilidad Pero bueno Os dejaré el vídeo Donde lo sube En la descripción ¿Vale? Para que lo podáis probar también Y vamos a ir Un segunda Rubio Omega Zafiro Alpha Para que veáis como va La verdad que Va un pelín más lento ¿Vale? Un pelín más lento Tampoco se nota mucho Como habéis podido ver Pero va Ahí no Esta no Pero va un pelín más lento ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ir a A Pokémon Rubio Omega Zafiro Alpha ¿Vale? Para que veáis Que también se escucha Perfecto O sea Se escucha súper bien En todos los juegos Lo único que le falla Ahí está Reemplazamos Archive de destino Lo único que le falla Es que a veces Se acelera un poco ¿No? Entonces a lo mejor Con un Limit Frame Rate Ya que Poxle está trabajando En ello Ya se arregla Entonces bueno Vamos No sé por qué No te ha guardado esto Dios mío Pero no pasa nada ¿Vale? Vamos otra vez A juegos 3DS Seleccionamos carpeta Y vamos a Omega Ruby Por Immortal Games Venga Entonces como veis Las cinemáticas Van súper rápido ¿Vale? O sea La cinemática esa Ahí va súper rápido Súper rápido De verdad No sé cómo van Las cinemáticas en game Pero Se irán bastante bien ¿Vale? Entonces como veis La velocidad Pues tampoco se nota Si hay aumento de FPS O no Porque ya os digo Que yo he llegado a un punto En Pokémon Roza En donde no se nota Pero fijaos el audio Como va Entonces el audio Se escucha bien ¿Vale? Tenemos ya una mejora En el audio Tenemos una mejora En el audio Que se escucha ya Bastante bien Pero fijaos Que acelerado Ahí está Se escucha bastante acelerado Pero bueno Va bastante bien La verdad No va No va nada mal Espero que Poxle Pronto Pueda subir una versión Con más velocidad Y que se escuche El audio bien O tampoco Tampoco más velocidad ¿No? Como mucho que Que vaya mejor En transiciones y tal Como veis ahí Pues no tiene No tiene las animaciones De batalla Pero fijaos Como va el audio Tío Es que el audio Va súper rapidísimo Entonces He estado hablando Con él Con Poxle y tal Y ya me ha dicho Que estaba trabajando En una versión mejor Con Limit Frame Rate Donde se pueda escuchar Mejor y tal Fijaos que la velocidad No va para nada mal Pero es eso ¿No? Que en Roza Pues sigue teniendo Fallos gráficos Eso es lo que le falla ¿No? Sigue teniendo fallos gráficos Y no se ven las animaciones Entonces bueno Supongo que implementará El Limit Frame Rate Y que implementará Todas estas cosas Y lo intentará Mejorar más que nada Va a entrar al constipado De repente ¿Sabes? Así que bueno Rayitos Yo creo que Por ahora está bastante bien La review De estos nuevos citras Decidme en los comentarios Que os ha parecido Que os ha parecido La intro también Que opináis todos vosotros Y todo eso Bueno ya sabéis que tendréis Todos los citras En la descripción ¿Vale? Por si tenéis curiosidad O lo que sea Yo el único que recomiendo Así Que vale más la pena Es el de Poxle Sinceramente Porque los otros O sea El que cambias el fondo Tampoco es una cosa Nada más allá Y los otros Pues no traen mucha mejora ¿No? Como mucho Un poco más de FPS En algunos juegos Pero nada más allá De lo normal ¿No? Así que bueno Rayitos Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que dejéis Un pedazo de like Para seguir trayéndoos Más info Y más novedades Citra ¿Vale? Que sé que muchos Lo estáis pidiendo Muchos lo queréis Así que mil gracias Porque los vídeos de Citra Son súper apoyados Así que mil gracias De verdad Compartid la muerte Para ser cada vez Más rayitos Que estamos creciendo Un montón De verdad Mil gracias Sois los mejores O sea Estáis cumpliendo Un sueño En realidad Sinceramente Y no tengo palabras Simplemente Que gracias Rayitos Gracias Porque sois los mejores Y si no formas parte De esta gran familia De rayitos Que somos Los mejores del mundo Pues a que esperas Suscríbete Y todos a darle a la campanita Rayitos Para no perderos nada De este canal Así que no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!